Bueno, pues ahora resulta que ya no es necesaria la revocación de mandato. Según el propio López Obrador, si se organiza una magna manifestación, se puede ir. ¿Cómo es que dijo esto y por qué lo dijo? Vamos a verlo. Para entender el contexto de lo que dijo el presidente sobre, pues, se iría en estas condiciones, voy a presentar lo que dijo en la mañanera del 29 de septiembre. Como siempre aclaro, señalo y apunto que cuando yo presento cosas de la mañanera, presento el contexto general un poco más largo de lo que puedes ver en otro tipo de programas de información, porque normalmente en televisión o en radio o en la misma prensa, pues, te ponen un segundito o dos segunditos o diez segunditos y uno a veces no entiende cómo está el asunto y no todas las personas tienen tiempo de estar viendo mañaneras y cosas por el estilo. Está hablando acerca de la manifestación de mujeres, señala que hay infiltrados, señala que no va a haber acusaciones contra esas mujeres y después hace esta declaración, que vale la pena que lo entendamos en ese contexto y a ver cómo lo ven. Nosotros no queremos tener presos políticos. Y yo los llamo a ellas y a todo su entorno, a sus familias, a sus conocidos, a la reflexión. Sí es más difícil la lucha pacífica. Mandela estuvo 27 años en la cárcel, se sufre más. Esto de una manifestación y tirar bombas y todo, pues, puede ser muy espectacular, pero es por un tiempo, hay que luchar toda la vida y cuesta más, es mucha la fatiga. Pero es mucho más efectiva para transformar, para conseguir la causa por la que se lucha. Entonces, un llamado a que se abandone la violencia y manifestaciones. Entonces, ¿cómo se caen, se derrumban los gobiernos autoritarios? Entonces, pues, con la gente, con las grandes movilizaciones, sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones, en mi caso, a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios. Porque tengo ideales. Les conté. Bueno, ya después se va por otro lado, pero la idea, pues, ahí está, para que la tengan ustedes a la mano y presentar todo el contexto, porque luego a veces nos quedamos solamente con las portadas o con las columnas o con los titulares de los medios y pareciera que él está pidiendo irse o de alguna manera está facilitando la manera de irse. Obviamente, pues, sabe a lo que le tira, de que no es fácil organizar una manifestación, como quiera llamarse, de 100 mil personas y mucho menos en relación con las encuestas. Sí quiero mencionar tres cosas relacionadas con este tema. No se ve bien, no se ve bien que un presidente esté constantemente señalando esto. O sea, no se ve bien, no se ve bien de, bueno, pues, este, yo voy a hacer la revocación de mandato. Bueno, pues, si se juntan 100 mil, yo me voy. No se ve bien porque le resta potencial a su liderazgo. Es decir, de alguna manera los estoy poniendo a prueba. No, no, no es de esa manera. La segunda, efectivamente hay mucha gente que está en contra del actual gobierno. Como hubo mucha gente que estuvo en contra del anterior gobierno y como hubo mucha gente que estuvo en contra del anterior gobierno y del anterior gobierno y de todos los gobiernos, hay que recordar que este país, aunque es un país que yo califico de pasguato porque no se mueve en muchas condiciones, pues, ha aguantado todo tipo de tropelías. Lo del 68, lo del 71, lo de Acteal, lo de Chenaló, lo de Ayotzinapa, lo de la devaluación, lo de la hiperinflación, lo de quitarle tres ceros al peso, ya lo he dicho esto mil veces. Si en esas condiciones México no se movió, pues, ahorita, pues, sí, a lo mejor hay 100 cosas que no han funcionado, así como dice el presidente que hay 100 cosas que sí han funcionado, pues, debe de haber 100 que no han funcionado, pero hasta el momento no ha sido un motivo como para decir que el presidente se vaya. ¿En qué momento debería de irse un presidente? Pues, en el momento en que se ocasiona un verdadero problema serio, contundente, puede ser que las decisiones de este presidente no nos gusten a muchos de nosotros, a mí hay muchas decisiones que me han parecido absurdas, como también, pues, debe de haber algunas cosas buenas, no quito eso. Obviamente, cuando él habla de, si se juntan 100 mil, y voy bajo en las encuestas, yo me voy, también demuestra un cierto aire de soberbia, decir, pues, no, eso nunca va a pasar. No, yo quiero que, yo quiero que seamos muy claros en este, en este asunto. Este es un presidente que fue contratado por el pueblo, el pueblo informado, por seis años, y tiene que durar seis años. Yo no estoy de acuerdo con, ni con la revocación de mandato, ni con este tipo de declaraciones. El presidente tiene que apoquinar y señalar. Ahora, sí creo que una de las labores que tiene que hacer es tratar de unir las fuerzas que hay en este país. Hay demasiada inconformidad, o poca inconformidad, pero hay esa inconformidad, se tiene que canalizar de otra manera, no necesariamente con agresiones, no necesariamente con permisos, no necesariamente con una serie de situaciones. Son signos de liderazgo que considero que no forman parte de una transformación, porque cualquier transformación y cualquier gobierno, aunque no se transforme, lucha precisamente con quienes están a favor y quienes están en contra. Y la tercera parte de toda esta historia es que sí al presidente le hace falta un mensaje de unidad. O sea, el presidente no ha convocado a una unidad nacional. Y es momento de señalar y decir que esto se tiene que conformar una unidad nacional. Hace falta una unidad nacional. Ahora, unidad nacional no significa que todos pensemos igual. Unidad nacional no significa que todos le aplaudamos. Unidad nacional no significa que todos estemos celebrando lo que hace o lo que dice. No. Unidad nacional es confrontar, enfrentar y hasta cierto punto ceder cuando grupos están en contra por alguna circunstancia. Eso no le espanta a López Obrador porque tiene a su favor por lo menos tres factores que son fundamentales en un cambio, si es que se quiere hablar de un cambio. Número uno, tiene a su favor el ejército. Número dos, tiene a su favor Estados Unidos. Y número tres, tiene a su favor a empresarios. No hay un, y además, tiene a su favor a los grupos políticos. No hay un solo partido político por partido político. es decir, por la vía legal que esté presentando una idea alterna. No hay un líder, o sea, no hay un, que también lo he dicho mil veces, no hay un López Obrador de López Obrador. Lo que López Obrador en su momento representó para Fox o para Calderón o para el mismo Enrique Peña Nieto, no lo hay. Entonces, bueno, pues ahí está la declaración que se me hace una declaración fuera de tono, absurda, y que le resta al presidente liderazgo.